Hola que tal amigos como están espero que se encuentren muy bien hoy traemos las últimas noticias de avatar 2 algunos comentarios de los actores y la fecha de lanzamiento del trailer así es el trailer saldrá antes de lo planeado sin más comencemos hace mucho subí un video de noticias acerca de avatar y centrándonos en los años de la fecha de estreno de avatar 2 3 y toda la saga y hace poco estuve revisando los primeros comentarios que algunos actores han hecho acerca de las secuelas de avatar y dejan más que muy emocionado a muchos de nosotros y de lo que ya es seguro y no lo mencioné en el video anterior es la fecha oficial del estreno de avatar 2 y será nada menos que el 16 de diciembre de este año ya es oficial agéndenlo y separen ese día muy especial ya que hablamos de fechas pues también ya es oficial el día y mes en el que se lanzará el primer trailer de avatar 2 y será nada menos que el 6 de mayo de este año este será uno de los trailers más demandados por los fans de los últimos tiempos y en principio ser exclusivo para las salas de cine pero en este mundo de los spoilers el trailer puede que lo veamos en youtube lo más pronto posible en lo personal yo creo que este trailer va a paralizar las redes así como cuando salió el trailer de star wars después de muchos años de haber terminado la saga original de george lucas y esta no va a ser la excepción incluso creo que su impacto va a ser más así que a esperar y ver este avance que por años estuvimos esperando y a esto que dijeron los actores que opinan de su participación en esta nueva entrega pues estas son las primeras declaraciones y esto dijo zoe saldaña sobre avatar 2 me puedo ahogar solo hablando de eso pude ver apenas 20 minutos de la segunda entrega y me quedé sin palabras me conmovió hasta las lágrimas tienes que prepararte para ello va a ser una aventura que no olvidarás y no solo ella hizo comentarios sobre avatar 2 sino también el presidente de la century studios steve aswell comentó va a hacer volar a la gente no están listos para lo que se viene y lo que me llamó la atención fue la declaración de steven lan así es el villano de avatar 1 volverá para estas secuelas y esto fue lo que dijo cuando terminé el último guión lloré me pareció tan hermoso si el último guión porque está contando una gran gran historia una historia original una hermosa hermosa historia y me conmovió increíblemente espero confío y creo que el público también lo estará porque una de las cosas que hace muy bien es lo que traslada de la página al escenario de una manera muy literal saben a qué me refiero realmente lo ves lo que lees es lo que obtienes de él creo y más bueno si un villano te dice eso pues la cosa va en serio y nada amigos esas fueron las últimas novedades de avatar que han estado circulando por las redes y a esperar este trailer que saldrá en mayo lo más pronto de lo que imaginé porque yo creí que iba a salir en fechas como agosto o julio y bueno comentanos si a ti te gusta avatar y también estás ansioso por ver esta secuela y suscríbete si quieres saber más noticias de avatar 2 porque en lo personal es una de las películas que a mí también me ha gustado y es por eso que estoy al tanto de las últimas novedades que salen de esta película y sin más pues con ustedes estuvo antoni j serna y conmigo será hasta una nueva transmisión bye bye bye